Es poderosa y efectiva, es momento de orar por tu salud, por tu familia, tu trabajo y tu vida. En Tropicana nos conectamos con Papito Dios. Son las 9 de la mañana 29 y esta oración de sanación es una oración más de gratitud, pero también de sanación. Y entramos en materia, nos ponemos en las manos de Papito Dios y hoy la palabra es confianza. Hoy la palabra es confiar en el Señor. Y a pesar que estés en este momento atravesando ese desierto complejo donde crees que no hay salida, es tiempo que sientas que a pesar de esta situación algo te va a enseñar, pero allí está la fuerza de Jesús para sacarte y para que aprendas. Porque si somos fieles en lo poco, siempre Jesús nos da más. Tu salud a lo mejor deteriorada, sintiendo que va de para atrás, también es una enseñanza que nos tiene Papito Dios para valorar la gran bendición de estar aliviaditos, de estar bien. Y sé que en su infinita misericordia Jesús se va a compadecer de ti, de todos nosotros y nos dará la salud y la sanidad. Es momento de bendecir tu trabajo, es momento de bendecir tu camino, es momento de dar gracias. Hoy quiero pedir especial oración a todos ustedes para que me acompañen por mi gatico Paché. Yo amo a mis gatos y tengo un gatico muy enfermo. Estoy haciendo cuanto puedo por él, pero les pido a ustedes que son también tan compasivos, tan bondadosos, tan devotos, tan piadosos, tan creyentes que me ayuden a orar por mi gatito. Y empecemos a dar gracias y a orar por la salud de todos. Amado Espíritu Santo, ven en persona. Adéntrate en nosotros. Toma posesión de nuestros corazones y nuestras mentes. Quita la envidia que genera la habladuría. Quita cualquier tipo de murmuración que nos mete en problema con compañeros, esposos, esposas, amigos, amigas. Cercena cualquier palabra que salga de nuestras bocas que no edifique y que no bendiga. Quita, Espíritu Santo, cualquier tipo de pensamiento impuro, vengativo o de maquinación malvada. Aléjalo de nuestras mentes y que simplemente tengamos en nuestro pensamiento servir a Dios, honrar a Jesús y darle gracias por este nuevo día. Gracias, amado Jesús, por esta semana. Te la entregamos completa. Y te pedimos, amado Señor, que en tu infinita misericordia y en este amor que siempre nos entregas a diario, hagas que nos enteremos que estás ahí para nosotros. Bendice a todos los jóvenes que escuchan Tropicana. Guíalos en el camino. Depura sus pensamientos y permite que no se llenen de ideas de más. Que sean justas y que sean precisas para que a través del pensamiento nocivo y dañino que es pensar de más, no pierdan la alegría de vivir y que seas tú quien los impulse a estar tranquilos en paz y a seguirte a través de tu camino, el que les estás abriendo. Que tengan confianza y que pongan cualquier tipo de decisión en tus manos. Oramos para que esta juventud siempre tenga una pareja buena, que los ayude a estar más cerca de ti. Que los alejes tú, Señor, de cualquier mala compañía, de cualquier tipo de drogadicción. Protege a los hijos de nuestros oyentes de cualquier tipo de mal y peligro. Y que siempre tengan en sus cabecitas y sus corazones lo bueno, lo que es de ti, Señor, y lo que es provechoso para ellos y también para tranquilidad de sus padres. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos tropiconductores, tropiamarillitos, conductores de buses urbanos, busetas, colectivos, a los amigos de las tiendas, de las misceláneas, de los kioscos, a las amitas de casa, a las mamitas tropicana que están en casa, haciendo tantas cosas por esta familia con un trabajo tan difícil, a los padres de familia que trabajan para llevar la provisión diaria a sus hogares. Bendice a todos los colaboradores que hacen fácil la vida de los oyentes a través de servicios que prestan. Bendice, Señor, a cada persona en su negocio estabilidad económica y prosperidad. Bendice, Señor, la salud de cada uno de los enfermos pacientes de COVID-19 que se encuentran recluidos en clínicas y hospitales. Muestra, Señor, siempre tu compasión y escucha nuestra súplica, no de manera caprichosa porque no queremos que hagas nuestra voluntad. Al contrario, danos la fuerza de adaptarnos a tu plan y a lo que tú siempre estés dictando. Pero te pedimos que si tú quieres, Señor, cures, restablezcas, sanes y que el milagro se haga en tu nombre, Señor. Y por poquita que sea nuestra fe, que encontremos sanidad y cura para los enfermos de COVID-19, para las personas que sufren también de enfermedades en casa, de dolores extremos, de dolores diarios y crónicos que pierden la alegría de vivir a causa de ellos. Dios, te pido, Señor, por mi gatito Pache. Tú sabes, Señor, que mi animalito está ahí vivo y de milagro y es por ti. Te pido toda esta compasión tuya para que siga recuperándose y se alivie de todas sus dolencias, Señor. También de los hijitos peludos de todos los oyentes que estén pasando por complicaciones. Pido por tu salud en este momento, tú que tienes COVID, tú que empiezas a enfermarte de cualquier cosa, tú que estás luchando contra el cáncer, tú que luchas contra esa recuperación de esa fractura que te causaste en el accidente. Que Dios te dé la sanidad y que Dios te dé todo lo que necesitas. Amado Señor, por último, pero que sea el primero en el orden de las peticiones. Lleva el alimento, el pan sagrado a la mesa de todos, a través de tus angelitos y a través de tu piedad. Que el Señor nos bendiga a todos. Que en este inicio de semana la gratitud esté para el Señor glorioso en los cielos, siempre trayendo la provisión a la tierra, la salud y la prosperidad, porque así lo creemos. Y en fe declaramos bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de paz, que los llene de amor. Que el Señor siempre esté con ustedes en este nuevo día.